Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video sobre Anime Soul X, yo soy Sakato-san y tenemos la actualización número 3 chicos que se ve bastante interesante así que vamos a verla, dicho esto, comencemos, juguemos Roblox y bueno chicos, esto es lo que nos estamos encontrando en esta actualización tenemos un nuevo mapa, Marine Station, tenemos y tenemos compañeros, nuevo raid nuevo accesorio, nuevo Secret Boss, esto lo agregaron en la mini actualización anterior tenemos a Row, que es un nuevo avatar, 5 ascensiones, 5 armas más y 5 auras más los de las auras va a estar muy complicadón chicos, así que vamos a empezar por eso vámonos aquí en la parte de las armas, estoy haciendo 772 chicos vámonos aquí a la parte de la tienda y aquí hay que hacer las misiones obviamente para tener acceso a esto, llegamos y 1.4 millones de incremento en energía cuesta 2.8 OCs, esta la compramos, luego tenemos el Wild Blade, obviamente esto está inspirado en One Piece, luego tenemos esta otra, 3.3 millones de energía por 137 OCs, le decimos que sí luego la Brown Blade, 5 millones de energía por 900, órale, lo compramos y luego tenemos la Dark Blade obviamente, 6.7 N's, no me van a alcanzar, no me van a alcanzar, no puede ser, bueno, eso no va a ser tan complicado chicos me salimos de aquí y ahora estoy haciendo 3.94 SX, no está mal, no puede ser que no me haya cansado para comprar necesito por lo menos 6, no es cierto, esto no es de aquí, necesito por lo menos 6 de estas, ya compré una me faltan 5, o sea que con 35, chales, esto lo están complicando un poquito los desarrolladores pero en cierto modo, en cierto modo está bien, ahora, que más teníamos, tenemos nuevas armas, nuevas auras vámonos a la parte de las auras, no me va a alcanzar para todas, eso está en Sociedad de Espíritus chicos son 5 y no me va a alcanzar para todas porque se incrementa de 5 en 5, vamos a ver la siguiente que nos da de 7.5 X nos pasa a 11, me pide 25 flames, no está mal, ay se detiene 25 flames, esto es una bendición ahora, no, es que esto está subiendo de 5 en 5, parecía, parecía que se iba a poder bastante complicado vamos a ver el aura chicos, es así como entre morado y oscura, con esos rayitos se ve bastante buena wow, y me subió un montonal, 5.91 SX, ok, volvemos a mejorar y ahora tenemos esta otra me gustaba más la anterior sinceramente, es como un gasecillo que sale a mi alrededor y la última que me alcanza, no la última que podamos tener, sino la última que me alcanza es la Golden, me da 25 X extra de energía ah, esa se ve bonita, 13 SX, ya es un montonal chicos, y me faltaron 2, la gran ventaja es que se quedan 25, no está mal, me faltan 2, se quedan 25, la siguiente es Instinct 37.5 X de energía, nada mal chicos, sinceramente, nada nada mal, estamos subiendo rapidísimo estamos subiendo rapidísimo, vamos a ver que más cosas nos estamos encontrando haz tu tripulación, pon a tus amigos como miembros de tu tripulación, manda a tu tripulación a colectar recompensas, ah caray, también dice que hazle upgrade a tu nave y compra más slots para la tripulación con barras de oro, esto está localizado en Marine Station, ah caray y también tenemos el Haki, el Haki, haz mejora de tu Haki con Spiritual Tokens órale, consigue Spiritual Tokens con tus recompensas de tu tripulación a ver, vamos a ver eso chicos, bueno, antes de eso rápidamente que, que me estoy brincando cosas, la emoción vámonos a ver nada más el avatar chicos aquí está la mazmorra, vamos a ver cómo está si en lo que está la, hago la edición de este video me sale, no está, ni siquiera está en la tienda chicos está está Escanor, bueno vamos a esperar, quién era el nuevo avatar ROW, aquí dice que es ROW bueno, vámonos al último mapa, también tenemos monturas usa las, hay una montura gratis disponible monturas, ah si es cierto aquí está, monturas monturas, es una bicicletita pero cómo se consigue, dice que es gratis monturas gratis disponibles aquí dice una montura gratis disponible tal vez sea con el este, con algún código que nos den ahorita no, no hay nada todavía en, en Discord vamos a esperar un poquito más y aquí tenemos esto de los Haki vámonos a la nueva área chicos vámonos al nuevo mapa que es Marine Station aquí hay diferentes cosas está Haki están los crews ah, miren también tenemos Scooter ah, supongo que haciendo esa ah aquí está Side Quest Scooter es esta es esta que tenemos que hacer y han agregado que nuestros avatar tengan límite de nivel hasta el 50 así que todo lo que nos hace falta está acá ah aquí estamos aquí estamos 3 SP cuesta esto aquí está el NPC del Scooter juega durante 6 horas para poder conseguir la montura es muy probable que sea la montura pues ni modo habrá que dejarlo aquí hasta en la noche podremos ver esa dichosa montura luego tenemos aquí el boss que el boss tiene ya ya no millones ya está poderosón aquí este boss pero aquí nos falta ver aquí está el barco aquí tenemos a Mihawk pero me falta aquí está el crew great no rewards para enviarlos select a member ah mire pero pero no aquí son mis amigos que tengo en el juego pero los puedo mandar así mandamos a pose si mandamos a pose vamos a mandar a pose yo pensé que tenía que estar en un servidor público pero parece ser que no chicos ok hasta el momento solamente puedo mandar uno si le doy a click aquí me dice que no tengo suficientes barras ok vamos a mandar a pose y en durante 8 horas este va a regresar en 8 horas va a regresar precisamente pose hola pose saludos que de hecho en la mañana estuvimos mensajeando un poquito y estuvimos hablando de este juego ok ya mandamos a pose que más aquí hay otro NPC que está por acá ah no es cierto a ver que más había aquí no 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 es aquí es acá aquí tenemos ya vimos lo del scooter ah falta lo del hacky ya vimos lo del crew hay que estar mande y mande a nuestros amigos donde estará me falta un NPC nada más chicos me falta un NPC el del hacky y me van a decir esa gato no lo viste estaba luego luego a la entrada pues no lo veo no lo veo aquí está aquí está el hacky entramos aquí me está pidiendo de estas a ver cuánto nos pide por comprar los clásicos bueno nomás por curiosidad chicos me estoy acabando mis robux pero nomás por curiosidad vamos a comprar 10 spiritual tokens que es esto no lo deberemos de hacer cómo está esto cómo daño es que yo voy escogiendo qué qué hago daño de ya 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 porcentaje daño porcentaje daño porcentaje daño cómo está esto cabeza torso mano izquierda mano derecha pie izquierdo pie derecho a ver le damos clic aquí no sé qué significa esto ya tengo hacky upgrade aquí no entendí o sea vengo con este tipo y le doy le voy dando clic aquí cada vez que tenga esto y voy transformando mi cuerpo lo voy haciendo cada vez más poderoso entonces necesito hacer la cabeza el torso los dos brazos y las dos piernas eso es lo que estoy entendiendo con esto del hacky esto se ve esto se ve bueno chicos esto se ve bueno pero nada más así nada más así aquí aquí me marcó algo de misiones ah miren aquí está lo de jugar por seis horas aquí ya está lo tenemos aquí con scooter y eso nos da la recompensa la montura efectivamente como como lo estábamos imaginando así es como va a pasar y aquí que tenemos pues creo que es todo chicos pues ni modo me toca estar haciendo precisamente más 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 almas chicos eso es todo lo que hay en esta actualización parece ser que sí a esto esto me encanta de que blue flames ahora 100% de probabilidad de que te toquen con los voces de ray porque si estaba súper frustrante que no salían y no salían y no salían o tal vez te daban uno también eso no estaba padre chicos lo único que nos falta ver es ese nuevo avatar que es row y obviamente el nuevo boss secreto por aquí debe de estar el boss secreto en alguno de estos lugares ya estuvimos viendo que los ocultan en los edificios o en la maleza etcétera etcétera aquí tenemos estos son los este debe ser row no ahora vamos a ponerle aquí en automático a ver a ver que tiros nos salen a ver si nos sale alguno ah pero esperen 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 no creo que me salga pero de todos modos ah vamos a a quedarnos con el con el mítico si es que llegara a salir bueno chicos creo que es todo lo que tenemos en esta actualización la verdad es que me está gustando lo que están agregando no sé ustedes te invito a que me dejes en los comentarios tú como estás viendo precisamente esto yo yo estoy encantado bueno chicos yo soy Zacato Sand si te gustó este video te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre anime Soul X nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chau 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 ¡Gracias!